¿Qué pasa con Adriana? Parece que el hombre está mal informado en un montón de cosas. Y lo veo con muy mala intención de las cosas que quiere decir. Si vos me permitís, yo puedo leerle alguna cosita y contestarle cosas que realmente no están en la realidad de lo que realmente se sucedió. Porque deja a mi señora medio mal parada en el sentido como que nosotros queremos lucrar con la intendencia. Entonces, totalmente todo lo contrario. Por ejemplo, acá el amigo, en un momento en la entrevista dice que es un error lo de Adriana Binagui, la conjunción de los públicos con los privados. Primer error que comete. Porque los 44 jardines que se van a hacer en todo el país, justamente hay una ley que es del APP, que es lo público y lo privado. Me extraña que este señor no sepa que eso existe. Así que, ¿en qué incurrió mal mi señora? Eso es el primer error que le veo. Después dice, por ejemplo, que da clase de política. Mi mujer si hubiese querido hacer política y lucrar con esto de la política, esta donación que hizo, lo hubiese hecho antes de las elecciones. Y lo dejó para hacerlo justamente después. Se ve que él cree poco en la buena voluntad de la gente. Después dice, ¿de dónde está? Una persona no puede ser político ni empresario de la vez. Leyendo detenidamente. Y ojalá la gente pueda leer el diario. Cuando dice que no puede ser político ni empresario. En mi vida vino cosa igual. No se va a demagogiar tampoco como hizo Novi, ¿no? De que si sale presidente le va a dar a los pobres el nuevo shopping que hizo. Pero la verdad que me deja de lado el razonamiento de este muchacho. Una cosa que me molesta, ¿va? Mi señora forma parte de la Comisión de Derechos Humanos y Cultura de la Junta Departamental. Nunca lo vi queriendo hacer una pregunta o una nota cuando se reunió con el Ministro de Salud Pública. Por ejemplo, cuando fue a las colonias más de una vez. Nunca lo vi diciendo, che Adriana, me enteré por tal lado. Ya que el DSB, que lee mucho las redes sociales, que Adriana publicó. Nunca lo vi interesado por eso. Ahora, por esto se interesa muchísimo. También quisimos formar una comisión con los bomberos. Cosa que al final dijeron que no, que no se podía. No, porque queríamos colaborar. Y después viene el tema más grande acá. Que para noticia de él, la Intendencia no compra un solar. Compra dos. Son dos de los solares. Otra cosa que dice... Siempre se dijo la verdad. En algún momento Falero dijo que no iba a comprar un terreno. Acá mi señor en algún momento dijo que esto era oculto. Que esto tenía una cosa oscura. No, acá salió José Luis Falero, el Intendente del Departamento, a decir que iba a donar, no un solar, perdón, dos solares. Como donó en Ciudad Plata, para el liceo, para la comisaría, para una escuela, como se dona siempre. Involucran al Pipe García. Por el Pipe, lo conozco hace año. Cuando habla eso de la asociación. Que se semeja a esto. Que vamos a ser socios nosotros de la ANEP. Vamos a ser socios del municipio o de la Intendencia Municipal de San José. ¿Por qué? Porque la Intendencia va a comprar dos solares. Mi mujer de esto tampoco vive. No solamente este departamento, tiene más fraccionamiento. Y tiene otro departamento también terreno. De un momento da clases de política él. Nadie más que yo, por mi familia, me crié en un ambiente donde siempre se hablaba de política y de campo. Nada más. Entonces él quiere dar una clase de lo que es la política. Y una cosa que sí quiero aclarar muy bien, pero eso lo voy a hacer con él. No soy de tomar café, como la gente dice, nos juntamos y tomamos un café. No, vamos por tomate y voy a hablar con él. A ver qué quiso decir con la palabra vedetista. Eso lo voy a aclarar yo y él. Vamos por tomate, perdón. Y me va a tener que explicar vos qué quisiste decir vos con esto. Después nombra la ostentación política que no está dentro de la política. Entonces yo cuando digo ostentación política es este tipo, cuando el presidente de la República se compra un avión y pobre Daniel Martínez, que hay que estar en los zapatos, Daniel Martínez, que está repleta de mugre, la ciudad de Montevideo, anda esperando dos camiones, dos camiones que vienen de China, que tuvieron que cambiar la dirección para el otro lado porque no lo saben manejar. Y me habla de la ostentación política cuando andan volando los millones de dólares de ANCAP, los millones de dólares de la estafa tan grande que ha pasado en estos últimos 12 años. Pero si eso no va a ostentar que un tipo se compre un avión y que un intendente de él, de su mismo partido, esté esperando dos camiones desgraciados para juntar la zona de Montevideo, eso es ostentación.